Bueno, ya le comentábamos un poco más temprano que en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que a partir del mediodía de hoy, la Guardia Nacional 6600 elementos van a resguardar las instalaciones del metro. Pues lo dice con una inferencia de que cosas raras están pasando en las instalaciones del sistema de transporte colectivo metro y que para ello hace falta la presencia de la Guardia Nacional. Tengo en la línea telefónica al ingeniero Fernando Espino, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. ¿Qué tal, ingeniero? Nuevamente gracias y bienvenido al programa. Gracias a ti, Pascal. Estoy a tus órdenes. ¿Y su impresión de lo que anunció esta mañana la jefa de gobierno? Bueno, mira, de antemano nosotros respetamos la decisión del gobierno federal y también de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero quiero aclarar que las fallas que se están generando últimamente son típicas por la falta de mantenimiento. No hay nada raro. El asunto es técnico, no de seguridad. Seguridad tenemos dentro, son como 5.000 elementos que se dedican a dar seguridad, que son de vigilancia, de la PBI, policías auxiliares del Estado de México. Y creo que es importante sentarnos nuevamente con la jefa de gobierno, que lo vamos a hacer, que nos visite las áreas de trabajo, que nos visite a los talleres, que platique con los técnicos especializados y que le digan de viva voz qué es lo que está pasando en todas las áreas de mantenimiento. Necesitamos dar mantenimiento, Pascal. No hay de otra, no hay nada raro. Nos extraña que sucedan estas cosas. Es un mantenimiento especializado el que necesita el metro. No son raras las fallas. Se desprendió un cable. Lógico que si no se refuerza el mismo, pues se cae. Nos explota una llanta que es de la llanta de seguridad. Tampoco es raro. Explotó por el mismo uso. Y las cuerdas de la misma llanta se funden con la barra guía. Por eso el incendio. Las escobillas, pues si no hay mantenimiento, se nos desprenden. Se funden con la barra guía. Y eso es lo que provoca todo ese tipo de incidentes que se han dado últimamente. ¿Y estos no se van a arreglar con la Guardia Nacional, ingeniero? No, no, no. Creo que esto es cuestión de sentarnos de inmediato y platicarlo con todos los compañeros técnicos y que ya nos escuche a ellos que dan el mantenimiento. No hay nada raro, nada malintencionado. Nosotros seríamos incapaces pensar solo en actos anormales. Nosotros estamos muy comprometidos con nuestro centro de trabajo. Quien nos paga nosotros son los usuarios y estamos comprometidos con los usuarios. Nunca, nunca pensaríamos actuar en contra de nuestro centro de trabajo. El que lo señalen de esta manera, que la implicación sea que esas cosas raras que están pasando son sabotajes o son acciones o omisiones de los trabajadores del metro. ¿Qué le parece a usted? De ninguna manera aceptamos, Pascal. De veras, nosotros estamos muy afligidos, muy preocupados por esos señalamientos. Ningún trabajador del metro, ningún trabajador de México ni del mundo actuaría en contra de su centro de trabajo. Con eso lo digo todos, menos los trabajadores del metro, que son ya la tercera generación de trabajadores que laboran en nuestro centro de trabajo. Gente altamente capacitada, preparada, responsable y con vasta experiencia. Porque además sería un acto suicida, ¿no, ingeniero? Pues sí, no, imagínate nada más que mis compañeros se van a prestar a morirse. Pues no, van en la cabina, están en los centros de trabajo, estamos en los túneles con circulación de trenes, estamos en los talleres, estamos en contacto con alta tensión, baja tensión, estamos en riesgo permanente, nos la estamos jugando a cada segundo. Nosotros estamos conscientes del riesgo en que elaboramos y muy comprometidos. Yo creo que aquí es cuestión de sentarnos a platicar con toda calma y ver el presupuesto, analizar el presupuesto, Pascal. Mira, yo no sé si es mucho, es poco, pero no nos alcanza. Es muy sencillo hacer las cuentas. Lo que nos están dando como subsidio son nada más 9 mil millones de pesos de los que anuncian de 19 mil, nada más nos están dando 9 mil y los otros 9 mil son con recursos propios del metro. ¿De dónde sacamos los recursos propios del metro? Por la venta de boletos y la recarga de tarjetas. ¿De dónde? Cuando tenemos dos líneas cerradas, cuando mucha de la gente pasa gratuitamente. ¿De dónde? Máximo recobramos 3 mil 500 millones de pesos, súmaselos a los 9 mil. Son 12 mil 500, de los 12 mil 500 se pagan 2 mil 500, 2 mil millones de pesos por la energía eléctrica, 2 mil millones de pesos por renta de trenes, más la limpieza, más la nómina de 6 mil 500. Salimos a mano. No dan las cuentas. Es muy sencillo. Ahora, es cuestión de ponernos a platicar qué requerimos nosotros, que se etiquete el presupuesto exclusivamente para mantenimiento. Y ya lo que se da a la administración, pues ya ellos sabrán qué hacen con eso. Nosotros lo único que estamos pidiendo son refacciones, son equipos para trabajar. Lo estamos no pidiendo, lo estamos exigiendo, no de ahorita, de muchos años atrás. Queremos con qué trabajar, queremos dar seguridad a los usuarios, a los propios trabajadores, a las propias instalaciones, para estar, eso es todo. No queremos inmiscuirnos en política, nunca lo haríamos. Ese es un problema 100% técnico. Muy bien, ingeniero, pues lo escuchamos fuerte y claro, y le agradezco que me haya tomado la llamada. Al contrario, Pascal, muy amable, gracias. Gracias, gracias, el ingeniero Fernando Espino, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, del Sistema de Transporte Colectivo.